Es todo para mí, ¿sabes? Es todo para mí, ¿sabes? Es todo para mí. Es todo para mí, ¿sabes? En la noche de estar En el final ponen Y la verdad, la verdad, la verdad es no ver Con sangre bien Con sangre bien Vení en el fin, la mujer por qué Con sangre bien ¡Esto no para! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!